La Universidad La Salle en Morelia respaldará proyectos arquitectónicos y de restauración de sitios y lugares históricos o turísticos mediante un convenio de colaboración entre docentes y alumnos de esta institución con autoridades municipales. Por un lado, la generación de proyectos para el desarrollo con una planeación a largo plazo siempre es atractivo cuando entiende uno que la planeación a mediano y largo plazo es lo que verdaderamente puede desarrollarnos. Por otro lado, los proyectos de corto plazo a nosotros lo que nos va a ayudar es que eso cuesta y entonces en este caso la universidad nos ayuda en ese aspecto porque todo el hacer proyectos arquitectónicos, todo eso, pues nos implica a nosotros un costo y en este caso, qué mejor que ellos con la visión que tienen, pues nos ayudan a elaborar esos proyectos, por un lado apoyan al municipio a ahorrar en ese sentido, pero por otro lado, estamos seguros que van a ser proyectos de alto impacto que beneficiarán al municipio. Es un convenio académico más que económico, dicen los académicos, luego de un recorrido por los principales lugares del primer cuadro del lugar. Dinero no, como les decía hace rato, realmente es una aportación que nosotros no buscamos ni protagonismo, ni tampoco algo lucrativo, simplemente nos interesa, bueno, parte de nuestra visión y parte de nuestro ideario en la universidad, es como el bien social. Lo más importante es el bienestar social y que haya un vínculo entre los estudiantes con la práctica real. Es un poco si se pretende que el alumno sí tenga ese vínculo, pero sobre todo ese bien social. Desgraciadamente en Moreno no hemos podido generar este bien social, lo hemos querido lograr, pero en el municipio nos han podido abrir las puertas y es realmente lo que buscamos, o sea, que sí el alumno pueda tener una visión más global, que un poco salirse de su contexto, salirse del confort donde Morelia quizá un poco los conocen, quizá hasta el mismo clima, el hecho de cambiarlos en otro contexto, cambia la historia, cambia la sociedad, cambia el mismo clima y eso hace que también el alumno salga más preparado, que pueda resolver problemas, no solamente en su contexto, sino en cualquier contexto donde lo puedas plantar. El citado convenio entre la Universidad La Salle y el Ayuntamiento de Sinapecuaro no pretende ningún lucro, así lo señala este documento. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.